producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 65-74. Estamos en Superastro Luna para hoy, viernes 18 de febrero. Nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera. Si ustedes ganarán, 42 mil veces lo ha apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo ha apostado. Con las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo ha apostado. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo, y aquí, el ganador. Número 9, 8, 2, 7, el signo escorpión. Juntos verificamos el resultado. Gana el 9, 8, 2, 7, escorpión, 98, 27, el signo escorpión. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulta nuestra página web, los resultados. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.